Son ya 65 años haciendo tamales el día de la candelaria, doña ermila arellano román desde pequeña prepara este plato típico en su barrio, el de la candelaria, que este 2 de febrero celebran las fiestas en honor a la virgen, con 50 kilos de masa preparan 500 tamales de pollo y puerco, alistando todo desde un día antes para rendir honor a Nuestra Señora de la Candelaria. Pues tiene, y eso tiene muchos años, la tradición de Nuestra Virgen de la Candelaria, yo tengo 77 años, con un uso de razón, ya Nuestra Virgencita ya estaba aquí en el barrio, comenzamos con mi madre a hacer tamales y pozole. ¿Cuántos años tenías? 12 años, ahorita tengo 77. Sin embargo, no todos saben hacer tamales, este arte culinario requiere un estilo, proceso perfecto y un sazón con el que se nace. ¿Cuál es el proceso de hacer un tamal? El proceso de hacer un tamal es batir bien la masa, ponerle su sal, su manteca, consomé, y es todo lo que lleva. ¿Y ya que está la masa así como está? Sí, así como está ahorita ya, a tortear. ¿Y de ahí? A cocerse como está aquí. ¿Se le echan? Sí. ¿El pollo? Hoy estamos haciendo puro de pollo, porque la carne de puerco todavía no está. ¿Y de ahí se han destino? Sí. ¿Y ya que están todos listos aquí en la olla? Los ponemos al carbón, al nafre, a que se cozan. ¿Cuánto tiempo? Tres horas. ¿Y listo? Y listo. Este 2 de febrero los habitantes de este barrio histórico de Acapulco realizan distintas actividades para rendirle honor a Nuestra Señora de la Candelaria, haciendo por la tarde una procesión con su imagen, una misa y terminando con la convivencia de los tradicionales tamales. Israel Riccardi. Noticieros Televisa.